Ahora me canto a las mujeres bacanas, las que vacilan con los play en la semana Las que viven sin complica y sin pretentos, porque no hay hombre perfecto ¿Qué me importa si la gente comenta? Si me critican y no paran de hablar Esta es mi vida y a ninguno le interesa Si estoy flaquita o si estoy gorda me da igual De los placeres de la vida no me cuido De mi depende toda mi felicidad A veces río, a veces lloro, es en mi vida Al fin y al cabo soy una mujer real Nada me sobra, nada me falta Si estoy gordito o si estoy flaca me da igual Nada me sobra, nada me falta De carne y hueso soy una mujer real ¿De qué sirve vivir de apariencias? Dándole gusto a la falsa sociedad La vida es corta y en cualquier momento vuela A otro mundo, a otro mundo, pues aquí te paso estar Nada me sobra, nada me falta Si estoy gordito, si estoy gordito, si estoy flaca me da igual Nada me sobra, nada me falta De carne y hueso soy una mujer real Cada quien tiene su swing, cada quien tiene el sabor La vida es una sola y así me la gozo yo Pobrena blanca, ay, no, 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 no Nada me sobra, nada me falta Nadie vale por su color, por su credo, religión te digo yo Nada me sobra, nada me falta Al fin y al cabo yo soy feliz Aunque la gente hable mal de mí, yo soy real Nada me sobra, nada me falta Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Nada me sobra, nada me falta Pero que chévere, que chévere, gordita Chévere, qué chévere, flaquita Oh 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 No, 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 no lo, no, 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 no Yo no, no, no love